El Consejo Supremo Electoral ha informado de la conformación de los consejos municipales como parte del cumplimiento del calendario electoral 2021. Según la nota de prensa, se nombraron a 459 mujeres e igual número de varones en los 153 municipios del país. La distribución por organización política quedó de la siguiente manera. 61 miembros para el partido Camino Cristiano, 51 miembros para el partido ALN, 61 miembros para el APRE, 62 para el PLI, 63 para la Alianza Ciudadanos por la Libertad y 8 miembros para Yatama. No obstante, desde la Alianza C por L se denunció irregularidades en algunos nombramientos realizados en municipios. Aseguran que se procederá a realizar la queja ante el poder electoral. Hasta el momento, a pesar de esta nota de prensa, no hemos sido notificados de estos nombramientos en los departamentos de Rivas, Managua, Estelí, Granada y Carazo. Por lo tanto, realmente no sabemos si esta cantidad que dice la nota de prensa corresponde al número que debe ser equitativo, según la ley, de la asignación o nombramiento de los segundos miembros que corresponden a esta alianza electoral. Cabe mencionar que el día de ayer, que según calendario, era el día en que los consejos electorales departamentales tenían que sesionar los tres miembros, presidente, primer miembro y segundo miembro, para la selección de estos miembros de los consejos electorales municipales, recibimos por parte de nuestros segundos miembros en los tres departamentos donde tenemos segundos miembros propietarios y en otros consejos electorales departamentales, denuncias de que la figura del administrador de los consejos electorales departamentales era quien estaba tomando las decisiones de estos nombramientos. Esto es totalmente fuera de la ley. La figura del coordinador o del administrador de los consejos electorales departamentales debe delimitarse a una función administrativa y no interferir en las facultades que tienen los presidentes, los primeros miembros y los segundos miembros de los consejos electorales departamentales, que es nombrar de las ternas que presentamos las organizaciones políticas a los que van a integrar los consejos electorales municipales. Se tiene previsto que esta misma semana sean juramentados los miembros electos para los SEM. Marcos Medina, Noticias 12.